El debate, recuerda, tiene un minuto y medio a partir de este momento. Gracias. Como dije al inicio, en estos años pude recorrer cada espacio de la comuna. De esta manera pude trabajar sobre las dificultades que tenemos hace más de 16 años y que ni Macri ni Larreta quisieron resolver. Hace cuatro años me encontraba en este mismo canal contando que la comuna 5 es la comuna que menos espacios verdes tiene. Hoy, lo reitero, la comuna 5 es la comuna que menos espacio verde tiene con 0,02 hectáreas cada mil habitantes. También contaba las dificultades que tenemos con los jardines maternales, con los centros de salud y con la seguridad. Por eso, la verdad es que no voy a hacer un relato. Entonces, por eso voy a contar que cuando sea presidenta de la Junta Comunal 5 vamos a trabajar para construir en los terrenos baldíos que tenemos abandonados hace más de 10 años plazas con espacio verde. Espacio verde para disfrutar de verdad. Ni macetas ni canteros. Vamos a construir caniles por fuera de las plazas para garantizar la sana convivencia entre los vecinos y las vecinas, los paseadores y, por supuesto, las mascotas. Y vamos a incorporar más personal policial que nos cuide. Necesitamos policía en zonas críticas como Boedo al Sur o los centros comerciales o lo que es mejor aún, en las salidas de las escuelas para que los chicos puedan regresar a sus casas tranquilos. Vamos a trabajar, por supuesto, para todos los sectores. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ahora, Silvia Ruiz tiene 30 segundos para preguntarle a Maru Acuña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!